Sandra, contame. Vamos a tratar de que él saque esta parte femenina que tiene, que hablaba recién, su otro lado y la ternura. Entonces vamos a jugar un poco con un tacto erótico. ¿Con un? Tacto erótico. Apa. ¿Qué iremos a hacer? ¿Qué iremos a hacer? Ella está escuchando, no puede ver, cuidado, porque tiene unos tacazos. Muy bien. Confiada que no hay nada con lo que te puedas tropezar, salvo ahí, ahora, que vas a ver un pequeño relieve. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿En qué consta este tacto erótico, Sandra? A ver, se aproximan ambos. A ver, él que se acerque a la señorita. ¿Sí? Antes empezó un poco de juego con las manos, que podemos reiniciarlo, pero conectándose desde sentir la temperatura primero de cada uno. Muy bien. Tócale una mano. Explorá sus dedos, sus manos. Es muy importante que te gusten las manos de otra persona. Las palmas de las manos son muy sensibles al tacto. ¿Ella lo está sintiendo? Eso, Leslie. Puedo hablar, ¿no? Sí, vos sí, él no puede hablar. Vos podés hablar porque no ves. Imagínate que sin ver y sin hablar ya era mucho. Me estoy relajando, te digo. ¿Te relaja? Sí. ¿Vos permitirías que él también juegue un poco con tus muñecas, te levante un poco la ropa, la manga? No le digas la ropa porque ya suena que le... Pero bueno, la manga, que vaya jugando un poco con el interior de tus codos. Hay mucha sensibilidad en la parte interna del brazo. Vos intentá, le digo al caballero, pintarla con la yema de los dedos. A mí me gusta mucho jugar con la yema de los dedos. Porque hay mucha sensibilidad en esa parte. Entonces, es como algo que hace sentir bien a ambos. ¿Sabes que los miro y me relajo? Claro, es así. Y a medida que se van aproximando, él se puede acercar un poquito. Puede haber un abrazo. El abrazo es algo que da la sensación, comunica protección, cuidado, amor. Los conecta. Uy, qué alto que es, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta. Ella puede acariciarle un poco la espalda. Él está acariciando la cintura. Vos decís, Leslie, hasta dónde permitís y hasta dónde te sentís cómoda y hasta dónde incómoda. No, 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 porque te lo piramos lo tenés que hacer. Mirá, él la lleva, la guía, en su movimiento. Esto también tiene que ver con el lenguaje del cuerpo. Es importante que ambos conecten su corazón y sus latidos. Y que en este momento que están así, abrazaditos, juntitos, sientan sus corazones. ¿Qué está pasando en estos corazones? Recordemos que ella no sabe todavía quién es, pero que sí te conoce, Leslie. Él te conoce. Muy bien. Vamos a la primera pista. ¿Ya pudiste percibir, salvada tu curiosidad, su cuerpo? Sí. ¿Te habrá tocado?